La Escuela de Trabajo Social del Estado, profesora y trabajadora social Guadalupe Sánchez de Araiza, es una institución educativa que desde hace más de medio siglo se ha encargado de formar profesionistas al servicio de la sociedad chihuahuense. Cada año egresan de la institución profesionales en trabajo social y gerontología que asumen el compromiso de atender las demandas sociales de la población. La suma de esfuerzos del personal docente y administrativo, así como la atención de calidad que se proporcionan en los diferentes departamentos, se ve reflejado en el grado de compromiso y responsabilidad de los estudiantes en su ejercicio profesional. Los planes de estudio de las carreras que se ofertan fueron diseñados para que los alumnos logren la integración de los elementos teórico-metodológicos en la práctica profesional, que representa la columna vertebral en la formación de trabajadores sociales y profesionales asociados en gerontología. Las modalidades en la práctica profesional que se contemplan en los planes de estudio de las carreras que se ofertan son La práctica de observación comunitaria e institucional se lleva a cabo durante el primer y segundo semestre. En esta, el alumno logra interpretar la realidad a partir de la instrumentación de aproximaciones sensoperceptivas como un medio de análisis observacional científico que le permite detectar necesidades y problemas que presentan sectores, grupos e individuos. Las estadías en la carrera de profesional asociado en gerontología son el espacio perfecto para que el alumno se inserte en centros de atención para el adulto mayor y conozca la situación familiar, social y ambiental del CENECTO, lo que le permite elaborar un diagnóstico que es la base para diseñar, implementar, ejecutar y evaluar planes y programas de atención integral al adulto mayor. Bueno, lo que yo les puedo platicar sobre mi experiencia aquí en el asilo DX es que ha sido de suma importancia ya que he tenido muy bonitas experiencias aquí y ya que cuando yo recién entré a la carrera, la verdad no sé, no sabía ni siquiera que era gerontología, pero conforme ha pasado el tiempo me he enamorado de la carrera, me gusta mucho porque nos sirve para ser más humanos, se me hace a mí una carrera muy humanista. Me gusta mucho ayudar a la gente, en especial a los adultos mayores. Los contextos que llevamos a cabo en la escuela, que fueron sobre activación física, valoraciones gerontológicas, entre otros, nos han servido de mucho ya que aquí en el asilo hemos estado realizando tamizajes, fichas de identificación, historias de vida de cada uno de los adultos mayores. Nos encontramos en la colonia Emiliano Zapata, mejor conocida como La Chávez. En este momento nos encontramos realizando manualidades, actividades que se llevan dentro del Club del Abuelo, grupo que se creó por las practicantes de la Escuela de Trabajo Social. La práctica de comunidad promueve la participación social y el desarrollo comunitario a través del diseño e implementación de programas y proyectos sociales tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población. Esta práctica permite que el estudiante implemente la metodología indicada en la investigación-acción participativa, la inserción-inmersión, la dialogicidad, los grupos operativos, el facilitador educativo y la participación social como método y técnica al elaborar y diseñar modelos de intervención comunitaria. La práctica de institución y el servicio social permiten que el alumno logre su inserción en la dinámica institucional a partir del diseño y ejecución de proyectos de intervención elaborados por él mismo con base en el diagnóstico de la organización y el encuadre de la tarea profesional. A nosotras en la escuela nos dan las bases para aplicar el conocimiento aquí en la institución y como hospital nuestra principal función en trabajo social es ser el enlace entre el paciente, el familiar y el personal de salud. El estudiante de sexto a octavo semestre incursiona en los campos de educación, salud, asistencial, prevención y reinserción. Somos alumnos de la Escuela de Trabajo Social Guadalupe Sánchez de Araiza. Estamos realizando una práctica comunitaria en el municipio de Mioqui, donde estamos abarcando un total de 10 comunidades. En esta ocasión nos encontramos en la comunidad La Escuadra, quien presenta unas características de bajo nivel. Con el propósito de ayudar a esta población, se está llevando a cabo un proyecto que viene en el programa de intervención que realizamos nosotros mismos. En este momento estamos llevando a cabo lo que es una sesión de estilismo. Esto con el propósito de ayudar a la población a que suba su nivel económico y tenga un nivel de bienestar social mucho mejor. El trabajo social en el campo de educación consiste más bien en conocer el ámbito de los alumnos a través de una ficha en la cual viene explicado su entorno familiar para ver la factibilidad de becas alimenticias, lentes, aparatos ortopédicos. Gracias por ver el video.